Bueno, bien, ahora podemos empezar. Bueno, hablamos un poco, siguiendo un poco el simposio, Montgomery, uno de los internacionales, hablaba de que el fondo de su casa era una motivación para él. Y uno a veces, un poco lo decías vos, a la naturaleza la observa y ve después los resultados. Y yo te quería hacer una analogía, una comparación de lo que significaba el fondo de la casa de Montgomery con la experiencia de ustedes en la chacra de pergamino que han tenido resultados últimamente. Y apuntaba ahí como para que vos tengas un punto de partida. Bien, es interesante el punto porque lo que plantea Montgomery y que uno lo entiende perfectamente relaciona con lo que comentó Dwayne Beck después, que dijo que él aprendió más de la naturaleza observándola que queriendo cambiarla. Por lo tanto, esa sensación que tiene Montgomery, que transmite a través de la observación de un jardín, que uno puede pensar un lugar de intervención muy pequeño, donde no hay mucho para mirar cambios o observar, es en realidad una muestra más de lo que es la naturaleza, que en NAPRESIT muchas veces comentamos que tiene reglas universales. No cambian las reglas con los países o la forma de funcionar la naturaleza. Sí lo va a hacer en el contexto de las distintas cuestiones de temperatura, radiación, viento, latitud, etc. Por lo tanto, sin lugar a dudas que la mirada del agricultor tradicionalmente ha sido un elemento muy importante para saber lo que se hace bien y lo que se hace mal. A veces se sabe que se está haciendo mal, pero no hay alternativas. Y desde ese punto de vista creo que la experiencia que vivimos nosotros en la chacra, que fue casualmente Dwayne Beck, cuando nos visitó en 2009, una de las tantas veces que vino a Argentina de la mano de la Fundación Producir Conservando, con productores de APRESIT, en las distintas giras que hizo. Él en ese momento estábamos en el 2009 en un tremendo retrojo de maíz de casi 14 toneladas y la pregunta sencilla que hizo es ¿qué van a sembrar ahora? Y la respuesta fue no, este lote va a soja. Y él dijo ¿cómo ha soja? ¿Cuándo siembran soja? En octubre, y esto era en abril. Pero dice, faltan seis meses. O sea, ¿cuánto llueve acá? En el año llueve mil milímetros. Es decir, si vos te llueve mil milímetros, tenés tremendo rastrojo de maíz, ¿qué vas a hacer en estos seis meses? ¿Cómo no producís algo más? Y eso fue de alguna manera algo que parece obvio, pero que muchas veces nosotros lo observamos cuando andamos por la ruta. Fue el disparador de ver de qué manera un grupo de productores en siembra directa de muchos años, había como todo grupo, algunos un poquitito más intensos en rotación y diversidad, y otros un poquito menos o casi en el límite, poniendo como límite esa rotación, trigo-soja, maíz-soja primera, como una zona de confort, llevó a que pensáramos en alternativas para ver cómo podíamos aumentar la intensificación, no prestar atención a los resultados económicos, no es una... ...de condiciones agronómicas. Y eso llevó a la chacra a armar una serie de rotaciones, que fue desde la menos intensa y diversa, trigo-soja, maíz-soja, al otro extremo a una pastura consociada en forma permanente. Por supuesto que acá, y algunos nos preguntan a veces, ¿pero no hicieron soja continua o no? Porque era algo que ninguno de la regional hacía. Y lo que nos permitió eso fue ver todos los cambios y el impacto en muy poco tiempo, y eso es algo que marcó Luis Wall hoy. Cuando empezaron el estudio, ellos tomaron muestra, Luis siempre lo cuenta como una anécdota, que él no esperaba ver grandes cambios. Dijo, bueno, arranquemos, pero en tres años va a ser muy difícil. Dijimos, mirá, nosotros no tenemos fecha de finalización. Pueden ser tres, seis, nueve, van a ser módulos de tres años, como una cuestión presupuestaria, básicamente. Claro. Todas las distintas franjas que hicimos con distintas rotaciones, una misma rotación de muchos años de siembra directa, casi todos los sitios tenían 20 años de siembra directa como común denominador, tuvieron cambios a los tres años en las características, en las propiedades biológicas del suelo, empezó a notar notables diferencias. Y eso es lo que, de alguna manera, el disparador de la pregunta de Duane llevó a ir mirando cuáles rotaciones y dónde llevar la intensidad y diversidad del sistema de producción en nuestra zona, que es Norte de Buenos Aires. Incluso, un error metodológico en el razonamiento, inicialmente fue probar lo que llamamos la bomba de carbono, que eran cultivos de gramíneas en forma permanente, con fertilización, que además las franjas tenían una sobrefertilización, para darnos cuenta que no había nitrógeno que alcanzara a devorar ese carbono cuando era nitrógeno aplicado desde el exterior. Y eso después nos permitió cambiar la rotación, llevar a los resultados que mostramos de la chacra. Entonces, cerrando tu pregunta inicial de la observación de Montgomery, sin lugar a dudas, que hemos disfrutado la chacra como si fuera el jardín de nuestras casas. Claro. En ese proceso. Bien, César, hay algunos problemas de conexión. Yo calculo que está saliendo igual, a veces tu imagen desaparece, pero se queda la voz. A esta altura la gente calcula lo que quiere escuchar. Bien. Que me dio la atención que decía, que la naturaleza va por encima de todo, digamos, ¿no? Va, eh... ...estatuno tiene marcado. Y hoy, en una charla, escuché decir, por ejemplo, que en Estados Unidos, en algunas regiones, quieren hacer lo que hacen en Sudamérica. Y debe ser el único rubro que Estados Unidos quiere hacer algo como hace Sudamérica, ¿no? Eso, cuando hablaban de siembra directa, de la erosión y demás. Me llamó mucho la atención. Un común denominador, un común denominador, desde la primera charla que pude participar hoy en el simposio, que fue la de Moraesá, hablando de materia orgánica de suelo, y su trabajo de 25 años, de estudio de materia orgánica de suelo, Montgomery, Beck, y después todos los que expusieron de la chacra, el común denominador es que no hay duda a esta altura del partido, que la labranza, el único rol que juega, es un rol negativo de destrucción de las condiciones para mejorar la actividad biológica de suelo. Y lo digo con este énfasis, porque todavía más del 90%, o el 90% para redondear, de la agricultura del mundo se hace con la labranza, inclusive en Estados Unidos. O sea, que hay un desfasaje muy claro, por una cuestión cultural, pero por una falta de políticas públicas que incentiven a la adopción de sistemas de siembra directa, básicamente que cumplen todos los principios de mejora de la condición del suelo, que hace que todavía tengamos ese porcentaje de labranzas, y eso fue un hilo de conductor. Incluso Doinbeck lo sintetizó con una frase que dice lo que estamos haciendo mal lo queremos hacer mejor, en vez de empezar a hacer lo correcto. Y eso es un tema claramente que define la situación en que está la agricultura de hoy, con una enorme oportunidad como actividad para el secuestro de carbono y la mitigación del cambio climático. El potencial que tendría que los suelos, el 90% de los suelos que hoy están bajo algún sistema de labranza, pasaran a un sistema sin remoción, con altos niveles de intensificación y diversificación. Obviamente que habrá cultivos, regiones que no se puede, pero serían las excepciones que confirman la regla. Eso permitiría un enorme secuestro de carbono y contribuiría a la mitigación del cambio climático. Así que esto es una, me parece, es una conclusión que ya preside, viene insistiendo casi desde los primeros congresos, pero hoy a esta altura es como son de esas situaciones que ya no vale la pena ni discutir porque hay evidencia más que abundante que las labranzas no juegan ningún rol positivo en la mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Así que, desde ese punto de vista, yo creo que lo de Dwayne Beck hizo una muy buena compasión. En la historia, el hecho de favorecer la industrialización a costa de una mayor extracción del suelo y la existencia que hoy la visión de una agricultura tiene que estar en el manejo de los ecosistemas. Creo que fue otro punto donde hubo una gran coincidencia entre el doctor Yuka Moraesá, David Montgomery, Dwayne Beck. Y si ahí ya lo llevo al plano local, a lo que fue el trabajo en la regional, que fue el último panel que pudimos tener, yo creo que fue... Cariola, el sector tiempo. Esto lo hablamos muchas veces, pero generalmente es un insumo poco considerado y en cualquiera de estos sistemas en siembra directa que uno busca alta intensidad y diversidad, lo que necesita es que sean estables en el tiempo, que persistan en el tiempo. Porque eso hace, a través de esa intensidad de cultivos y diversidad de cultivos, que se logre una mejor interacción carbono-nitrógeno, que fue lo que demostró Moraesá en un estudio de 25 años, la importancia que tiene el nitrógeno para estabilizar ese carbono dentro de los sistemas. Así que ese es otro punto muy importante. Del panel yo destacaría otra cosa que me pareció que a veces no se percibe, pero lo que logró el sistema Chacras y lo destacó Guillermo Peralta, también Martín Marcetti, la importancia de la interacción entre los productores y la academia. O sea, la visión sistémica de la producción con la ciencia permitió generar mucho del conocimiento que compartimos hoy, inclusive que hubiera, como contaba Guillermo Peralta, tesis de grado o de posgrado, o Martín, en estudios que se hicieron en conjunto con la universidad para estudiar dinámica del suelo en sistemas que a veces no son frecuentes en la rotación. Así que ese punto me parece que es muy importante. No va directamente en el corto plazo, si quiera, al bolsillo del productor, pero es la base de conocimiento que después permite hacer la agricultura basada en el conocimiento que es lo que proponemos desde Aprecí. ¿Te estás entendiendo también con la imagen? ¿Vos me estás escuchando, Juan Carlos? Bien, como veo... ...y llegue a los que están en el vivo para ir manteniendo el comentario, yo creo que es importante los comentarios de Guillermo Peralta que habló sobre el tema de la intensidad, sobre todo considerando que la intensidad de cultivo también es intensidad de tránsito, y en realidad los datos que mostró es que no hay ninguna, por lo menos los estudios de fechos en la chacra, que a mayores intensidades de rotación de cultivos haya problemas de mayor cantidad de bloques o estructuras masivas. Por el contrario, mostró resultados muy interesantes que a mayor intensidad de rotación hay una mejor estructura del suelo. Incluso él proponía trabajar sobre nuevos indicadores químicos y biológicos, que fue algo que después destacó ya Luis dando precisión. Y en ese camino de las exposiciones de la chacra, lo que fue muy interesante es mostrar que hubo un cambio de abundancia relativa, pero no cambió para el periodo que evaluamos la cantidad de malezas. Sí, funcionaron esas rotaciones como filtros para que dependiendo de la rotación hubiera más abundancia relativa de una maleza o la otra, pero el mayor impacto, y esto es muy importante destacarlo, en momentos en que hay una gran controversia acerca de la agricultura que tiene, basada en siembra directa, que tiene en un uso responsable de agroquímicos la manera de complementar el control de malezas que hacen las rotaciones, es que a mayor intensidad de rotación, o sea, mayor presencia de cultivos, había una clara diferencia en la cantidad de aplicaciones. Él llegó a mostrar en la rotación trigo-soja-maíz 40 aplicaciones para todo el periodo de años, respecto a 20 que tenía una rotación donde entraba cultivo de cobertura como la vicia. Pero además, esa menor cantidad de aplicaciones derivaba a su vez en una menor toxicidad, tanto mamíferos como para insectos. Y este es otro aspecto del panel para los temas que se están discutiendo hoy. Y finalmente, Luis, que abordó un tema muy, muy técnico, inclusive que se nos basta de la agronomía, porque tuvo una visión muy asociada a la bioquímica del suelo, que es su especialidad, él lo sintetiza dando resultados que para nosotros fueron muy estimulantes en la medida que él nos lo fue presentando, es que el manejo agrícola, cómo uno maneje a través de la... ...el manejo de los microbiomas. Y esto él mostraba lo que, en palabras difíciles, es la teoría estequiométrica, que no es más que un criterio de salud del suelo, que fue estudiado en los suelos sin disturbar, pristinos, y es lo que llegó a observar en los nueve años de la chacra nuestra, es que los tratamientos de mayor intensidad tenían esa relación estequiométrica, o sea, ese criterio de salud similar a lo de los suelos pristinos. O sea, esto es otro elemento contundente que muestra la importancia del cuidado o la mejora en las condiciones del suelo a través de las decisiones de manejo que hagamos en nuestras rotaciones. César, ¿me escuchás? Sí, me escucho. Yo, se me complicó mucho, vi que vos seguías, estabas en el aire, la verdad que explicaste todo muy bien, no pude hacer, cortarte con alguna pregunta, porque no tenía buena señal, se estuvo cortando todo el tiempo, y algo que, como por una pregunta final, que me quedó en una frase que dijeron y me gustaría que vos hagas una reflexión sobre eso, hoy decían que la quinta revolución verde va a ser la revolución de la salud del suelo. ¿Vamos hacia ahí? Totalmente, yo lo que estaba contando al final, esta teoría estequiométrica que está estudiada como criterio de salud, que muestra las distintas relaciones que hay en los distintos suelos prístinos a nivel mundial, es el trabajo que mostró Wall y que mostró con los resultados de la chacra nuestra que las rotaciones diversas se aproximan, o sea, son comparables con ese criterio de salud del suelo, es un elemento muy contundente. Incluso él, no quería profundizar en eso, pero él cuando habló de los distintos perfiles de ácidos grasos en la muestra del suelo y llegó al nivel de trabajo en las distintas composiciones de los filus, grupos de bacterias relacionados al ADN, él llegó a mostrar inclusive cómo relaciona eso con características de perfiles que dan mejor condición de omega-3, omega-6 y eso lo refería a lo que es la salud para el humano como es la salud para el suelo. Esto ya es muy finito, pero lo que creo que es más... ...queométrica que además, como teoría, está claramente reflejada en la cantidad de datos de suelos originarios, prístinos a nivel mundial y donde la chacra pergamino, los sistemas más intensos y diversos, mostró condiciones de salud de suelo. Por eso digo que ese comentario que a vos te llamó la atención de la quinta... ...lo vendría a ser la quinta generación de suelos, de mejora del suelo a través de las salas. Esta... te la doy con este ejemplo. Genial. Bueno, creo que antes hubiésemos dicho nos haramos la pampa, ahora creo que no corresponde el término. Hemos sembrado hoy en este simposio de suelo y te agradezco, Juan Carlos, por acompañarnos. Creo que un montón de información donde muestra que el camino de la salud del suelo va por la mayor intensidad y diversificación de cultivos que nuestro ambiente nos permita. Y ahí, con esto cierro lo que vos decías, no es lo mismo pensar la rotación para el norte de Buenos Aires, el centro de la pampa o Estados Unidos. Así que... Exacto. Hay que ubicarse en cada... Muchas gracias, César. ...y llevar... Gracias a vos, Juan Carlos, y seguimos en contacto. Dale, muchas gracias. Chao. Chao.